Mientras seguimos presentando el programa aniversario de Simplemente Corrientes, le digo que es tiempo de compartir colecciones de fiesta y noche. Nuevamente la propuesta de Sol y Luna invade la pantalla de Simplemente Corrientes para mostrar en cuatro pasadas algunos de sus modelos exclusivos pensados para un acontecimiento especial. De tendencias bohemias, es este vestido que aporta la femineidad necesaria a un look sofisticado en el que amalgaman a la perfección variedad de géneros muy refinados en la gama del beige que conforman la falda corta, el bustier, la sobrefalda y la faja bordada. Los accesorios le otorgan un plus de exclusividad, sobre todo el brazalete de perlas, que incluye el anillo. En los pies, estiletos clásicos al tono. Los vestidos hippie chic son coloridos, alegres y siempre están a la moda. Tanto para looks casuales, como para una ocasión especial de fiesta. Son descontracturados y cómodos, pero al mismo tiempo mantienen la esencia femenina. El detalle de guipiur del bustier lo hace único. Accesorios de moda en composé y en los pies, zapatos boca de pez combinados. Dentro de las propuestas de vestidos largos, se incluye este diseño que fusiona texturas de encaje de algodón y gasa cristal en tonalidad aguamarina, un color que aporta delicadeza y finura. El bustier, totalmente drapeado, se luce con bordados de piedras aurora boreal, mostacillas y lentejuelas que dibujan una flor. Accesorios de moda de strass y en los pies, se lucen estiletos maraña. En la pasada final, nuestra modelo, Verónica Bregains, maquillada y peinada por las profesionales del Centro Integral de Belleza María Idé, desfila un diseño soñado, confeccionado en gasa de color púrpura, color que se asocia con la realeza y la nobleza. El bustier, drapeado a la perfección, se realza con bordados de piedras lujosas. En primer plano, la impactante gargantilla de piedras hecha a medida del vestido. En los pies, estiletos de glitter. Sobre el final, luego de agradecer a Daisy y Eva Luna que asistieron en la producción, le contamos que durante el mes de octubre se reciben todas las tarjetas de crédito en 12 pagos sin interés, en tanto por compra de contado efectivo le hacen un interesante descuento.